La iniciación deportiva, el deporte federado, el deporte de élite, el mundo AFA y el destino del fútbol argentino. La defensa de nuestras asociaciones civiles, la ley nacional del deporte, el deporte a escala ministerial. Con la conducción de Pablo Abatangelo y columnistas de lujo, Néstor Vicente, Alejandro Corz y Rubén González Marengo. Dame Pelota, todos los martes de 12 a 13 horas, por radiográfica FM 89.3. Buenos días, esta es otra emisión de Dame Pelota, el programa del Foro Social del Deporte. Como todos los martes queremos agradecer la colaboración de la Secretaría de Prensa y Relaciones Públicas del Foro Social del Deporte que hace posible que este programa esté al aire. Micaela Ullochi, Federico Zanetti, Francesca, Enrico y Andretta Batangelo. Y por supuesto queremos hacer lo propio con nuestros amigos de Todos Unos TV, Eduardo Piedra Buena, Gustavo Bravo, que en este momento están transmitiendo en vivo, vía Twitter, y después el compilado que sale por Todos Unos TV y que queda como registro de nuestra programación. Hoy tenemos un programa de excelencia. Tenemos acá en el piso a Cristian Font, presidente, y a Ricardo Mayor, secretario del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Entidades Afines, perdón, OSECVA, que tuvieron su carta fundacional el pasado viernes en el Salón Verde y de La Boca, aquel bastión socialista de nuestro barrio, en donde dieron nacimiento a este observatorio social y que vamos a estar conversando con ellos. Después vamos a tener una intervención de un deporte no tradicional, esos que nos gustan promover a nosotros, esos deportes que no son tan conocidos y que la opinión pública muchas veces no tiene idea de que existen. El SAP, el Standard Paddle, Surf con Remo. Y nada más y nada menos que vamos a tener a Valeria Sánchez, una amiga, representante mundialista del equipo argentino que logró colocarse en el Top Ten de esta disciplina, participando en Fiji, y que tuvieron tan buena performance que han superado a equipos tradicionales de esa disciplina. En el segundo segmento del programa, el vicepresidente del Foro Social del Deporte, que en este momento está dando una entrevista a otros medios, el doctor Néstor Vicente, nos va a entregar un especial de Fidel y el Deporte, dado el deceso del comandante de la Revolución Cubana. Queremos hacer dos menciones, una totalmente lamentable, el accidente que sufriera el chapecoense en el día de hoy, con 76 víctimas, solamente 5 sobrevivientes, un lamentable accidente que enluta no solo al fútbol y al deporte mundial, sino a la humanidad en su conjunto, porque cuando esto sucede, no hay que estar fijándose la bandera del avión en el que volaban, sino la desgracia que aconteció y la cantidad de víctimas que se llevó. Sabemos que hay muchos medios que están especulando, que los capitales bolivianos, que los capitales... Creo que es de una bajeza absoluta ver esta problemática, por eso queremos hacer llegar a todos los familiares, a los simpatizantes, a los hinchas, a los socios del chapecoense y al pueblo brasilero en su conjunto, nuestras condolencias. Y si de temas deportivos, para sacarnos lo del fin de semana, tenemos que hablar, tenemos que hablar de la Copa Davis, un trofeo largamente anhelado por el deporte argentino y por el tenis en particular, y de todas las notas que leí sobre el triunfo en la Copa Davis, hay una que me cierra por completo. Casualmente viene del diario Clarín, no es usual que las notas del diario Clarín me cierren por completo, pero el editor de deportes Héctor Gambini, no sé si tiene algo que ver con aquel enorme periodista Hugo Gambini, socialista por antonomasia, que tituló, al final la gloria llegó con espíritu amateur. Y habla del partido de Del Potro con Marin Silic, el mejor tenista croata y número 6 del mundo, que estaba dos set arriba de Del Potro, y que esa copa largamente anhelada por el tenis argentino, que naciera en honor a ese tenista norteamericano, Darwin Philan Davis, que parecía invencible, porque sacaba como Tanner, aquel que le ganó una final a Vilas en el 77 con un saque demoledor, corre como Nadal y volea como Federer. Pero en un momento del partido, que todos vimos que fue un clic en ese partido, una pelota que Silic juega corta, del proto del Potro corre hacia adelante, la devuelve con lo justo, Silic, un coloso con una confianza, la pasa con un globo perfecto, y ahí Delpo hace la gran willy, y con un globo excepcional la pone en el ángulo del fondo de la cancha. Creo que ahí cambió la historia, y la historia se puso del lado argentino, porque ahí entendieron que debían poner lo que tenían que poner, y lo pusieron. Y en esa nota, Héctor Gambini dice, como en aquel mundial esta Copa Davis, Del Potro se vistió de Maradona, pero Del Bonis, Mayer y Pela fueron burruchaga, el negro Enrique y el Tata Brown. ¿Qué queremos sintetizar con esto? Que quizás no haya sido el equipo que más pergaminos tenían y sumaban en conjunto, que las individualidades no eran superiores a las de otras épocas, pero aquí hubo realmente un equipo, y la Copa Davis es para jugarla en equipo. Y acá ganó el equipo, y por eso entendemos que ganó la Argentina, ganó el tenis argentino, y de esta manera podemos decir que esta asignatura pendiente ya quedó de lado. Está llegando el doctor Néstor Vicente, le vamos a permitir el acceso, y ya queremos saludar a nuestros invitados, a Cristian Fogg, presidente, y a Ricardo Mayor, secretario, como para preguntarles cómo nació la idea de crear el Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Entidades Afines. ¿Qué tal? Buenos días para vos, para toda la audiencia, muy agradecido por estar acá en este programa que siempre le ha dado una gran difusión a todos los clubes de barrio, y sobre todo la lucha que venimos llevando en los últimos meses, ¿no? Bueno, mira, la verdad de la idea fue pensar en otro contexto, veníamos de años de recuperación de nuestras instituciones barriales, con conquistas como la Ley Nacional de Clubes de Barrio, como la Ley de Formación, y como lo menciona tu cortina, las modificaciones a la Ley Nacional del Deporte. El Observatorio, como te decía, venía como para ir monitoreando todo ese crecimiento, ese nuevo auge que había por nuestras instituciones, y nos encontramos de golpe con un tarifazo, ¿no? Un tarifazo que nos ponía en peligro nuestro funcionamiento, un ajuste terrible que hace que la vida de nuestros socios, de nuestros asociados, sea cada vez más complicada, y por eso la idea de generar esta herramienta en este contexto tan complicado, para poder tener herramientas un poco más claras para poder pelear. Nosotros sentimos que los clubes de barrio, más allá de ser ese gran contenedor social, tenemos una gran incidencia en la economía de nuestro país. Somos grandes consumidores de muchos productos, desde una pelota, indumentaria deportiva, calzados, pagamos micros, no sé, pagamos federaciones, confederaciones, y no vemos que haya políticas de Estado que tiendan a devolvernos lo que nosotros aportamos, no solo a nivel social, sino a nivel económico. Así que un poco la idea de este observatorio es monitorear todas esas acciones sociales que llevamos adelante, y las económicas, para poder sentarnos y discutir con el gobierno políticas públicas que tiendan a favorecer a las instituciones más reales. Sí, no solo grandes consumidores de productos y de medios de transporte, sino también grandes consumidores de servicios. Es donde el Estado tiene la potestad directa de accionar, como para llegar y lograr la tan anhelada tarifa preferencial para nuestros clubes, porque, como bien dice Cristian, todo ese aporte que nuestros clubes de barrio brindan a la comunidad en su conjunto, de ninguna manera es tenido en cuenta por el Estado para devolvérselo, ya que, queremos repetirlo hasta el cansancio, en la Argentina, el Estado delegó nuestros clubes, la iniciación deportiva, la educación física, la práctica federada, para después tomar, sí, el deporte de élite a partir de la creación del ENAR. Ricardo, el observatorio nace formalmente el día viernes, pero la multisectorial viene funcionando en el Hotel Bowen desde hace tiempo. Contanos cómo se formó esa multisectorial y cuáles son los objetivos que tienen los días martes, ¿no es cierto? Muy buenos días a toda la audiencia, te agradezco la invitación, Pablo, y bueno, quería hacer una serie de aclaraciones. La multisectorial que funciona en el Bowen, que es en realidad multisectorial CABA de toda la Ciudad de Buenos Aires, agrupa a representantes de las cámaras de comercio, representantes de las cámaras de la pequeña y mediana industria, a empresas recuperadas, a entidades sin fines de lucro, a centros de jubilados y centros culturales, y a teatros barriales. En realidad esto se forma porque lo que estamos buscando es intentar armar un colectivo social donde los intereses sean compartidos y podamos todos juntos llevar adelante un proyecto de integración, fundamentalmente de integración con la comunidad. Lo valioso de todo esto es que participan profesionales, asociaciones de defensoras de consumidores, y cada uno aporta su granito de arena, su conocimiento a nivel profesional y su experiencia para tirar todos juntos hacia adelante. Más que nada cuando somos los que interpretamos las necesidades de la gente, los que estamos todos los días con la gente, al lado de la gente, y las que en realidad tienen el tiempo de la necesidad de la gente. Desconocemos nosotros los tiempos parlamentarios y desconocemos los tiempos de las negociaciones en las mesas chicas. Nosotros conocemos las necesidades de la gente y sabemos que hace ya muchos meses que están insatisfechas estas necesidades. Y como se proyecta a este gobierno, lamentablemente no le vemos una salida a corto plazo. Y quería, si me permitís, informar, vos mencionaste el Hotel Bowen, que resulta emblemático como empresa recuperada. Para que tengan una idea, mucha gente desconoce qué es el Hotel Bowen. El Hotel Bowen, los propietarios del Hotel Bowen le deben al Estado mucho más de lo que tiene el valor de esa propiedad. O sea, imagínense en ese lugar el valor que tiene esa propiedad. Bueno, los propietarios le deben mucho más al Estado. Por lo tanto no tienen absolutamente nada que reclamar. Y hoy día estamos en las instancias en el Senado de la Nación con una media sanción para entregarles la propiedad. Por lo tanto queremos mencionar esto porque resulta no solo emblemático sino que la lucha de los trabajadores por llevar adelante una fuente de trabajo es fundamental. Sí, realmente la labor que vienen desarrollando los trabajadores de Recuperado Hotel Bowen a través del tiempo, con todas las vicisitudes que vienen llevando, hace que el trabajo de ellos sea realmente importante. Yendo en profundidad al tema que nos ocupa, yo lo recuerdo en aquel irónico torneo llamado Juanjo Aranguren donde el trofeo era un sol de noche, al goleador se le daba un paquete de velas y al mejor jugador una linterna, un poco para visibilizar la problemática de este tarifazo que en ese momento venía con la luz, después se sumó el gas y el agua y que tenían la imperiosa necesidad de generar alguna movida para visibilizarlo. ¿Cómo es la situación actual después de todo lo acontecido, después de las audiencias públicas y cuál es la situación de los clubes con respecto al tarifazo? Bueno, lamentablemente nada ha cambiado. Lo único que hemos conseguido a favor es seguir nucleándonos, compartir las penas y mostrar y hacer visible que en realidad lo que hacemos los clubes de barrio es cubrir un Estado ausente. Y que si conocemos regionalmente qué es lo que necesita cada institución a nivel país, vamos a poder mostrar que en el norte, oportunamente cuando hay una tragedia de la naturaleza, como puede ocurrir por inundaciones en el litoral, son los lugares de refugio para la gente, para los vecinos. Lo mismo pasó cuando estuvo la erupción de los volcanes en el sur. La gente la refugiaban en los clubes. El primer refugio que encuentra la gente, que encuentra el pueblo o su barrio ante un imponderable como este, son los clubes de barrio. No solo eso, nosotros no nos dedicamos solamente a la pelotita o al bermú y el juego de naipes. Tenemos centros de jubilados, tenemos actividades que, bajo convenio con PAMI, es el lugar donde los chicos de primaria y secundaria hacen actividades físicas. Tenemos actividades de rehabilitación con direcciones de discapacitados. Y lamentablemente pareciera que la visión que se tiene sobre las entidades o sobre su dirigencia es de menos precio. Y para que tengas una idea, en una institución que estaba pagando alrededor de 600 pesos la tarifa de agua, le vino 6.600, o sea, un 1.100%. Si uno tiene que ponderar económicamente eso y reflejarlo en la cuota social, que estamos en 60 pesos el grupo familiar, y trasladarlo a las disciplinas deportivas que son aranceladas, sería prácticamente imposible que un grupo familiar lo pueda pagar. ¿Por qué? Porque si hay problemas de desempleo, de subempleo, o de desocupación de forma total, el trabajador lo primero que hace es priorizar, priorizar su pequeño ingreso para sobrevivir. Y si tenemos en cuenta que hoy el costo de vida ronda aproximadamente para poder vivir dignamente alrededor de 30.000 pesos, vemos que hay una gran cantidad de trabajadores subocupados, informales y desocupados que no cubren esos ingresos. Y aún así aquellos que, en algunos convenios, no lo pueden llegar a cubrir. Es realmente paradigmático que el compañero Pinedo, después el queje de la dieta que cobra de 83.000 pesos, cuando nosotros no podemos llegar a ese valor mínimo para una vida digna. Sí, tenemos una comunicación telefónica y cambiando la óptica de la información con una representante argentina en el mundial que se desarrolló recientemente en Fiji de Zapp, de Standard Paddle. Los que están aquí sentados en la mesa ponen cara de asombro porque quizás no reconozcan este deporte. Y en este programa nos gusta no sólo tocar las temáticas de los clubes de barrio, de la problemática del fútbol argentino, de la asociación del fútbol argentino y de los clubes en general, sino también visibilizar a deportes y deportistas no tradicionales. Por eso tenemos en línea a Valeria Sánchez. Hola Valeria, Pablo Abatán, se lo dame pelota, el programa del Foro Social del Deporte. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Me encanta tenerte hoy en el programa, después que en el día de ayer estuvimos en el cabo compartiendo un rato de mar. Pero bueno... Es verdad. Es verdad. Pero bueno, el tema, Valeria, es visibilizar el Standard Paddle. ¿Qué es esto? ¿Cómo nace? ¿Y cómo llega a la Argentina? Mirá, hace... no hace mucho que está... realmente, ¿no? Ya que el traslado en una tabla y con un remo es de hace muchos años, ¿verdad? Pero se hace... alrededor de hace 5 o 6 años se hace mucho más fuerte acá en la Argentina y sobre todo en Mar del Plata, ¿sí? Se empiezan a ver tablas, gente parada arriba y rimando, cosa que es algo diferente ya que siempre estábamos acostumbrados a ver al turcista, ¿no? Claro. Se empieza a hacer un... algo maravilloso porque es una actividad... todas las actividades son para todas las edades y para cualquier tipo de gente, obviamente. Pero esta en particular hace que... no solo niños sino que gente grande se anime a comenzar con un deporte en el mar, ¿no? Esto de poder estar en el mar, en el medio del mar remando, al que le gusta poder surfear una ola y encontrarse con esa conexión con la naturaleza que es única y maravillosa. Así que eso hizo que cada vez más gente empiece a probar este deporte que parece difícil pero es muy fácil. Cualquiera puede comenzar a hacerlo. Y sumamente gratificante, ¿no es cierto? Sumamente gratificante. Contame, Valeria, ¿cómo fue este torneo mundial de Standard Paddle que se desarrolló hace pocas semanas en Fiji donde vos fuiste que es una de las protagonistas junto al Pollo Barbero y a tantos otros representantes argentinos que nos deleitan en la costa atlántica por lo menos a mil o fines de semana? Ustedes todos los días. Totalmente, totalmente. Mira, el mundial fue o sea, el 20 de noviembre en las Islas Fiji o sea que fue un lugar mágico increíble donde tuvimos la suerte de estar al lado de los mejores del mundo. Las categorías que se hicieron fueron Subsurf que es surfear la ola pero con remo Race que es a distancia maratones y técnica y PRON que es una remada hawaiana que vas acostado en una tabla remando con los brazos. Estas categorías que hicimos todos bueno, estaba como vos decís el Pollo Barbero estaba yo en lo que es Subsurf con Gero Roger y Mariano de Cabo que uno es de Ostende y el otro de Villa Gesell después en Race estaba Francisco que es de Paraná y el Pollo Barbero de acá de Mar del Plata y en PRON estaba Isa Sánchez y el Rulo Prensky en esas categorías. Así que éramos un grupo hermoso de argentinos que cada uno se bancó su viaje fue un gran esfuerzo la previa para poder llegar y representar al país y hacerlo muy bien y dar con el objetivo que buscábamos estamos en el top 10 a nivel mundial en lo que es Standard Paddle así que estamos más que felices muy felices. Y sé que algunos para bancarse el viaje sortearon una moto y cosas y cosas por el estilo y todas esas cosas pero además de esto Valeria vos sos instructora de Standard Paddle Yo soy instructora exacto yo hace sí más o menos entre 4 y 5 años doy clases de Standard Paddle me es sumamente gratificante dar clases porque el resultado es hermoso toda la gente que viene a probar esta actividad se va con una sonrisa con una alegría y con algo de que se animó a hacerlo y confió en que iba a poder estar en el medio del mar remando que era como una especie como de miedo que hago en el medio del mar que va a pasar y estás arriba de una tabla remando y viendo el paisaje de la ciudad en lo que es Mar del Plata desde el medio del mar la verdad que dar clases es hermoso a mí me encanta y lo disfruto cada día más con cada persona encuentro algo distinto aprendo con con cada alumno ¿no? aprendo a verlos como te veo a vos cada vez que vas a remar al cabo o te apareces por Playa Grande también que vas de playa en playa remando así que disfruto de cada uno que va creciendo porque creo que todos juntos crecemos en esta es así nuestro corresponsal en Mar del Plata un tal Gabriel Nanini nos pasó un listado de todos los equipos participantes y bueno como bien vos decís Argentina quedó en el top 10 de ese selecto grupo pero por pero por debajo nuestro quedaron equipos de una trascendencia importancia y tradición quedó Canadá Gran Bretaña Suecia Portugal Brasil Dinamarca Fiji Tahití Irlanda Indonesia Suiza México Eslovenia Costa Rica Colombia e Islas Cux Colombia que tiene una gran representación en CERF es un genio es un genio es un genio es un genio claro pero por eso por eso quiero destacar todos los que quedaron debajo de Argentina para hacer más importante el logro que consiguieron en este mundial y nada más y nada menos que en Islas Finch contame un poquito por qué este el cabo y la playa Varese es el epicentro del mundo náutico marplatense mira es una de las plazas es una bahía maravillosa del Mar del Plata y es de esas bahías que te permite todo el tiempo poder ingresar al mar porque la parte del cabo corriente en su generalidad no tiene olas o sea que es queda como una laguna muy chiquita y hermosa donde todos podemos aprender desde los más grandes hasta los más chicos donde hacemos pie hay muchas personas que quieren empezar la actividad y quieren hacer pie una vez que se caen de la tabla entonces esta bahía permite esto ¿no? que toda la gente para el nivel inicial sobre todo y después los que están más avanzados por supuesto que también surfean aquellas olas que son grandes y muy buenas en Mar del Plata pero para comenzar es una bahía única no se da en otra playa Mar del Plata la verdad que en otra playa no se da esto que puedas entrar muy bien a remar los que quieren surfear los que quieren hacer calla la verdad que los que quieren nadar porque viste que cuando bueno vos lo sabes entramos a remar nos encontramos con el que nada con el que hace calla con el que está con la tabla la tabla de ser estamos un mundo de gente ahí que es hermoso es el epicentro el epicentro del deporte náutico marplatense más allá de que podamos extendernos a playa grande o también llegar hasta el torreón con esas travesías que solemos hacer Valeria yo ya te tengo que despedir porque tenemos que ir al corte ahora quisiera para nuestra audiencia y para los que están aquí sentados en esta mesa y no me gusta hablar de mi actividad náutica pero como instructora ¿qué puntaje le pondrías? ay estoy como los de showman tengo que sacar el numerito del puntaje claro mira Pablo la verdad que me yo debo decir que me sorprende cada vez que te veo lo que avanzas lo que te animas lo que surfeas porque estás surfeando súper bien así que mi puntaje para vos tiene que ser un 8 ¿qué te parece? bueno realmente gratificante y el próximo Pablo anda muy bien en estando al padel así que lo tienen que ir a ver a Mar del Plata tienen que estar en Cabo Corrientes o en Playa Grande para verlo es un genio el sábado la cerveza prometida ahí en el mirador del cabo está para vos Valeria te mando un beso grande nos vemos el sábado próximo y te agradezco enormemente que hayamos podido visibilizar esta actividad deportiva náutica que quizás no es del conocimiento del público en general un beso enorme nos vemos el sábado un beso enorme gracias Pablo muy amable bueno a vos podemos ir a la pausa publicitaria con el auspicio de nuestra tarjeta de crédito Nadia Pérez desde la operación seguimos en Dame Pelota el programa del foro social del deporte y hoy tenemos la presencia del vicepresidente del foro social del deporte columnista de nuestro programa el doctor Néstor Vicente que nos va a reflejar desde la revolución cubana la incidencia que Fidel tuvo en el deporte de ese país todos sabemos el reciente deceso de Fidel Castro y queremos desde nuestro programa homenajearlo a partir de todas las incumbencias que desde el deporte tuvo Fidel Castro en Cuba Néstor bueno es un tema trascendente yo creo que a todos nos impacta algunos tendrán más adhesión a él menos adhesión habrá una una pertenencia política a su pensamiento o más lativa pero nadie puede negar que es una figura trascendente del siglo XX y que hay que reconocerle su coherencia una enorme coherencia una enorme capacidad de mando para un país pequeño una pequeña isla mantenerla desafiando continuamente al gobierno más poderoso del siglo XX que es Estados Unidos o sea que en realidad la figura de Fidel excede y se la podría mirar desde muchísimos aspectos o sea en ese sentido nosotros queremos rescatarlo en su vinculación con el deporte Fidel fue un deportista jugó al fútbol cuando estaba en el colegio de los jesuitas tuvo un sacerdote jesuita como director técnico muy particular eso no era un gran jugador pero tenía esa voluntad que tuvo después para la vida política para la vida para la capacidad de vivir con intensidad las cosas también quiso ser un lanzador de béisbol y lo intentó en la Universidad de La Habana tampoco tuvo gran gran éxito pero si tuvo éxito en hacerle entender a la revolución y a los cubanos que el deporte era esencial ¿no? y fíjense que una de las primeras cuestiones que él se mete es tan trascendente y tan a ver tan impactante tan contramarea que es declarar la abolición del profesionalismo él llega a Cuba en el 59 en el 61 queda abolido el profesionalismo con todas las dificultades con todo el deseo y hasta quizás podemos decir legítimo de algún deportista que veía que lo que él sabía hacer en otro lugar valía mucho dinero y le daba una condición diferente tenía que quedarse en Cuba gratificado por lo que reconocían sus compañeros ¿eh? yo me acuerdo que en mi primer viaje a Cuba yo viajo a Cuba en el 84 yo venía de democracia cristiana o sea que no traía una tradición de izquierda muy de izquierda ni una tradición marxista me invita a la revolución sandinista a ver esa revolución de la cual estaba enamorado ¿por qué? porque era la revolución de cristianos y marxistas el sandinismo pero la invitación venía vía Cuba y entonces me invitan a estar una semana en Cuba de Nicaragua estaba enamorado o sea que no hubo ninguna novedad era como los los terratenientes argentinos que viajaban en el siglo anterior todavía a París ya enamorados de París y entonces claro si vas enamorado no tenés otra cosa que confirmar ese amor eso me pasó con Nicaragua pero yo Cuba la verdad que fue el dato que me vine de ese viaje ¿no? vine enamorado de Cuba de la revolución del cubano de eso que se transitaba que había un porcentaje importante de gente que vivía otra cosa y en ese momento yo repetía mucho que lamentablemente no había un felizómetro que que era un dato que la economía no mide ahora uno lo lo ha dicho pero Leviston el arquitecto un tipo interesante inteligente lo repitió mucho cuando estaba yo presente decía que lo había escuchado a mí después lo diría así con libertad de marca pero es cierto porque en Cuba lo que yo vi fue ese felizómetro ¿eh? no producto bruto interno tal cosa sino la felicidad de la gente ¿no? gente media esto me me impactó bueno Fidel realmente tiene una cuando llega en uno de los primeros discursos dice algo trascendente 29 de enero del 59 o sea hacía 20 días que estaban nomás dice venimos decididos a impulsar el deporte a toda costa llevarlo tan lejos como sea posible o sea resuelto a esto e inmediatamente imaginan las escuelas de iniciación deportiva e inmediatamente y imaginan unos Juegos Nacionales que serían como fueron nuestros Juegos Evita Juegos Evita que realmente fueron trascendentes en el país desde todo punto de vista de la salud bueno el Lolo y bueno y esto que ya decíamos que es decir abolir el profesionalismo esto es es durísimo ¿no? no, no no es fácil ¿cómo cómo no iba a suceder esto de que en cada Olimpiada se pudiera perder algún deportista cubano que no era suficiente la gratificación de los compañeros yo digo también y vale con una un adajito que el ser humano es consumidor de gratificaciones eso es inevitable lo que podemos cambiar es qué tipo de gratificación consume y lamentablemente nos han metido que la gratificación que nos alimenta es solamente la económica la que tiene que ver con el dinero con el poder con y también está si no el poder ser consumidor de la gratificación del reconocimiento de los compañeros que los compañeros digan realmente sos solidario realmente sos un tipo que se juega por lo que piensa porque consumir porque consumir es nuestra naturaleza o sea nuestro ego nuestra vanidad pero bueno pero tenemos la posibilidad de elegir qué es lo que nos hace bien qué es lo que nos alimenta y ser alimentado por esto de que es me reconocen los compañeros esto esto se lo ve en Cuba pero el desarrollo del deporte en Cuba quedó plasmado en la constitución de Cuba del 76 tiene reformas hasta el 2003 pero la del 76 quedó bastante firme el artículo 52 cuando en el 76 pocas constituciones hablaban del deporte digamos que nuestra constitución nacional y la constitución de la provincia de Buenos Aires o sea las dos constituciones fundamentales del país no tienen una referencia clara al deporte y en Cuba en el 76 se decía todos tienen derecho a la educación física al deporte y a la recreación el disfrute de este derecho está garantizado por la inclusión de la enseñanza y práctica de la educación física y el deporte en los planes de estudio del sistema nacional de educación y por la amplitud de la instrucción y los medios puestos a disposición del pueblo que facilitan la práctica masiva del deporte y la recreación tremendo y esto lo siguió pensando Fidel lo siguió pensando en el 2005 ya en el en el momento próximo a abandonar el poder ¿no? el poder el poder institucional porque el poder real Fidel lo siguió teniendo como lo seguirá teniendo porque de alguna manera estará repartido entre muchos ¿eh? esa esa leyenda ese ícono ¿no? ese creo que Ariberti dice ayer en un artículo que es la marca registrada de la rebeldía ¿eh? no hay un dato no hay no hay algo que identifique más la rebeldía ¿eh? que la figura de Fidel ¿no? y en el 2005 dice y se mete con el tema bien concreto del deporte actual el deporte no es nuestra no es en nuestra concepción un instrumento más del mercado un medio de vida de los jóvenes en vez del estudio y del trabajo no ni de lucro de promotores agentes y toda la fauna de parásitos que se alimentan del esfuerzo del atleta no es negocio turbio y caldo de cultivo de la droga y de utilización de sustancias ilícitas y dañinas para la salud del deportista nos hemos opuesto y nos seguimos oponiendo a esa concepción mercantilista del deporte 2005 es un un lujo ¿no? 2005 hay que ponerlo ahí y agrega también el deporte y salud y los profesores de educación física serán salvadores de vida igual que los médicos esto decirle a los profesores de educación física es muy bonito serán salvadores de vida como los médicos Cuba demostró su potencial deportivo en las olimpiadas ¿eh? y hay una olimpiada que marcó su punto más alto que fue Barcelona ¿eh? en Barcelona salieron quintos ¿eh? todavía no había estallado del todo el tema de la Unión Soviética ¿no? ya se venía pero estaban todavía después de la crisis económica resintió obviamente y sale quinto Cuba en esa olimpiada de Barcelona sale detrás solamente del equipo unificado porque así se llamaban 12 ex-repúblicas socialistas soviéticas que se habían unido y se llamaron equipo unificado que fueron las ganadoras de Barcelona después venía Estados Unidos Alemania China y venía ahí Cuba y le habían ganado la medalla de oro nada menos que a Estados Unidos esa era una cosa que habían disfrutado muchísimo entre Roma 1960 y Río 2016 72 medallas de oro mejor no recordemos las argentinas porque nos vamos a poner tristes ¿no? pero pero digamos que que esa fue y como como hablamos de esa relación apasionada como siempre de Fidel el deporte la pelota no pudimos dejar de mencionar ni su reunión con Cassius Clay diciéndole a Cassius Clay votado el mentón también una piña acá ¿eh? le dijo a Cassius Clay y que también era un ícono contestatario en Estados Unidos ¿no? y su enorme relación con Maradona que tendrá todas las imperfecciones que queramos pero que en las grandes ligas no se equivoca ¿eh? cuando hay que jugar en las grandes ligas él no se equivoca de qué lado tiene que estar eso lo tiene el Diego y y es su grandeza en el 87 lo conoce a Diego ¿eh? juegan Diego le da la pelota y él le da la gorra ¿no? y y Diego siempre reconoce esta generosidad de Cuba que la tuvo para con todo el mundo ¿no? Mandela cuando abraza a Fidel dice es el único país que ha colaborado con África ¿eh? que ha venido desde médico sangre y hasta ejército ¿no? o sea es el único país que se metió con el africano para apoyar su desarrollo su libertad de ese gran continente colonizado ¿no? y y bueno y para redondear por eso terminemos con Diego que dice después de la muerte de mis padres este es el dolor más inmenso y todos de alguna manera tenemos un dolor al menos los que estamos de este lado del lado de valorar cosas vuelvo a repetir puede haber tonalidades en el en acercarnos a Fidel como tonalidades en acercarnos al Che o a otros personajes que son íconos de la historia pero de alguna manera todos los que tenemos esa tonalidad sentimos el dolor por esta por esta ida aunque era inevitable con sus 90 años pero no deja de doler y y tener la absoluta conciencia que va a estar desparramado en miles y miles de ciudadanos del mundo ¿no? porque su su testimonio va a trasuntar el siglo que lo vio en su apogeo bueno Néstor realmente estas pinceladas que como solamente vos sabés hacerla en nuestro programa creo que logró enmudecernos y hacernos vivir cada uno de esos instantes porque como bien vos dijiste más allá de como cada uno vea esta situación particular de la revolución cubana es indudable que en cuanto a salud en cuanto a educación en cuanto a deporte ha sido un ícono mundial que muchas sociedades capitalistas no se pudieron dar el lujo ni siquiera de compararse y como es un leitmotiv del foro social del deporte la inclusión social a partir de la práctica del deporte creo que Fidel nos ha enseñado precisamente ese camino de incluirnos a partir de la práctica del deporte y de llegar al deporte competitivo y al deporte de elite con el mejor respaldo del estado algo que lamentablemente en nuestro país lo decíamos al iniciar las notas no no ha sido así porque ha delegado nuestros clubes y por eso es que hoy vivimos la problemática que vivimos y por eso el nacimiento del observatorio social y económico de clubes de barrio y entidades afines Cristian hacia donde nos encaminamos ahora a partir de la creación del observatorio y vos no habías llegado porque estabas dando esa nota a un medio amigo pero nació en el mítico teatro de la boca se me fue el nombre el salón Verdi ese bastión socialista del barrio de la boca hacia donde vamos con el observatorio mira primero dejarme agradecer acá al maestro que tuvo esas palabras de Fidel y creo que hay que revalorarlas en un mundo que cada vez el deporte se convierte en una industria en un espectáculo que dejó de perder esa esencia que por ahí mueve a los pibitos que vemos en los clubes de barrio defender con orgullo una camiseta sentir que ese club es su identidad es la identidad del barrio de su familia me parece que las palabras que dijo acá el maestro hay que revalorarlas revalorarlas y sobre todo tratar de llevarlas a la práctica cada día un poco más ojalá como decís vos tengamos a un secretario de deporte que esté a la altura de las circunstancias y tome no solo el ejemplo de Cuba sino de la forma que fue llevado adelante en nuestro país y la verdad creo que nos encaminamos a una etapa de lucha porque nos vienen a instalar otra vez debates que creíamos erradicados en nuestra sociedad el tema de las sociedades anónimas deportivas vienen con un tarifazo que la verdad es inexplicable y por todo esto y que hablamos de lo que representan nuestras instituciones nosotros somos un convencido o somos unos convencidos desde el observatorio que nuestros clubes deben ser subsidiados en las facturas no solo tener una tarifa social sino si es posible la gratuidad de los servicios porque como decía Ricardo antes le brindamos las instalaciones a la escuela pública vos bien lo mencionas tenemos a cargo aunque no lo querramos toda la iniciación deportiva de nuestros jóvenes a lo largo y a lo ancho del país las federaciones y las confederaciones se nutren de nuestros clubes de barrio de ahí es donde proviene la mayor cantidad de jugadores que trascienden que llegan a una selección que llegan al deporte profesional así que me parece que nos enfrentamos a eso una etapa de lucha una etapa de resistencia pelear para que no vuelvan nunca más los 90 donde perdimos cientos de clubes de barrio en manos de cadenas de gimnasio que venían y nos gerenciaban porque también instalaron este debate esta misma gente que vino perfeccionada porque por ahí en los 90 le costó un poco más y hoy en 10 meses vienen a destruir gran parte del tejido social no solo los clubes sino como lo mencionaba también Ricardo las cooperativas de trabajo las empresas las pymes y me parece que eso es lo que se viene una etapa de lucha una etapa de regruparnos y de revalorizarnos entre los compañeros que tenemos una mirada parecida y de nutrirnos entre todos para hacerle frente a este gobierno que parece no entender la situación que vivimos Ricardo el próximo 3 de diciembre tengo entendido que va a haber un encuentro ¿por qué no nos contás y le contás a nuestra audiencia de qué se trata y en qué forma se puede participar de ese encuentro? como yo te comentaba participamos de la multisectorial Cava y el próximo 3 de diciembre en el Hotel Bowen se va a hacer un plenario a nivel nacional están invitadas todas las multisectoriales del país básicamente estamos organizándonos desde cada una de las comunas de la ciudad de Buenos Aires pero está también participando la multisectorial en red que tiene contacto por todo el país no solo queremos tocar la problemática del tarifazo que si bien es eso lo que nos unió en primera instancia estamos viendo la problemática en general el nivel de desocupación la falta de inclusión la posibilidad de que las organizaciones sociales revaloricen su función a nivel comunitario y cómo está participando la gente con una visión totalmente distinta de este proyecto neoliberal que lo único que le cierra son los números a nivel rentable de toda la cosa por lo tanto si no cierran los números no sirve acá lo importante de un país es la gente si la gente está mal por más que le cierren los números económicos y sea un país en potencia no sirve de nada absolutamente de nada porque el valor que tiene el país es la gente fundamentalmente nosotros invitamos a todos aquellos que nos quieran acompañar en este plenario la idea es definir pautas a seguir políticas inmediatas y básicamente hacer algunas pequeñas mesas de trabajo que apunten a buscar soluciones para la problemática de las entidades sin fin de lucro de las cooperativas como son distintas problemáticas la idea es tocarla en profundidad con profesionales que puedan asesorarnos con abogados con contadores con gente que pertenece a las asociaciones de consumidores para ver qué es lo que podemos hacer lo que sí nos queda claro es que falta mayor apoyo político hemos participado siempre nosotros de las audiencias públicas pero no hemos visto muchos políticos en las audiencias públicas y precisamente como sabemos que la resolución de toda esta problemática debe ser política los invitamos a que participen para que conozcan de primera fase la opinión de la gente respecto de todo lo que le está pasando sí, este es un verdadero movimiento que nace de abajo para arriba en donde a partir como bien dijo Ricardo de la problemática de la tarifa de los tarifazos los clubes se vieron en la necesidad de reagruparse muchas veces dejando de lado ancestrales rivalidades y contiendas sin sentido porque tenemos que entender que el deporte es uno solo en su conjunto y que el deporte argentino se construyó de esa manera y como decíamos al principio con el ejemplo de la Copa Davis que quizás no sea el equipo que más pergaminos haya tenido individualmente pero es la primera vez que Argentina juega en equipo entonces necesitamos que los clubes en su conjunto jueguen en equipo para que el deporte argentino pueda de una vez por todas trasuntar la problemática que nos plantean como bien dijiste vos este modelo neoliberal de que solamente deben cerrar los números pero acá no solo tienen que cerrar con la gente sino con los clubes con los deportistas y con todo lo necesario para poder llevar adelante toda esta maquinaria de inclusión social que hace al bienestar de la población porque hace también a la salud física y mental de nuestros niños nuestros adolescentes nuestros jóvenes nuestros adultos y nuestros adultos mayores tan importante es esto que en estudios comparativos de sociedades en donde la inclusión social a partir de la práctica del deporte y si lo vieran desde el mercantilismo que proponen la cantidad dineraria de ahorro sustancial que se produce en sociedades donde la práctica del deporte es intensiva con relación a esas sociedades donde la práctica del deporte es dejada de lado por cada peso que se invierte en deporte son 3 o 4 pesos que se ahorran en salud entonces si lo vieran también desde el punto de vista mercantilista con que ven cada una de sus resoluciones tendrían que entender que lo que estamos proponiendo es beneficioso para todo lo que pasa es que lo que pretende como en el casino es quedarse con todo porque vos mencionaste las sociedades anónimas deportivas porque vienen por nuestros clubes vienen para hacer negocios con nuestros clubes nuestros clubes que nacieron hace más de 100 años y han sido bastiones de democracia a través del tiempo de inclusión social y de iniciación en cuestiones sociales hasta mínimas como es la higiene personal en nuestros clubes muchos chicos descubrieron la ducha el agua caliente que cae de un chorro te pega en la cabeza y que con un jabón te podés higienizar eso que muchas veces pareciera que es una verdad de perogruyo es algo tan importante que en nuestros barrios carenciados con necesidades básicas insatisfechas como es el que yo nací el barrio de la boca los chicos de los conventillos venían a bañarse al club y eso cotidianamente hace también a la cultura de un pueblo porque la higiene forma parte de la cultura de un pueblo y no solo a la salud a la educación ya tenemos que ir cerrando me gustaría que brevemente hagamos un raconto para terminar este programa que a mí realmente me emocionó con tus palabras con la presencia de ellos es un programa que creo que va a quedar en los anales de Dame Pelota porque bueno creo que ha sido de una emotividad total Cristian me gustaría un cierre breve no yo para finalizar quiero agradecerles me voy lleno la verdad un gran programa me pareció me voy un poco más sabio de este programa y agradecerle a la gente que del interior vino al lanzamiento del observatorio y forma parte de este nuevo sueño y de esta nueva herramienta que la ponemos a disposición para que todos se hagan dueños y entre todos le digamos que no vamos a aceptar ni volver a los 90 ni vamos a permitirle que ningún club va a ser gerenciado Ricardo si realmente es un gusto haber compartido esta mesa y solamente recalcar que están todos invitados que acá no hay un gurú que tiene la justa que la sabe todas que nos baja la receta y nosotros la cumplimos y vamos a conseguir todo lo que estamos intentando escuchar todas las voces es formar parte de un colectivo social a la que se sigan sumando y en esa silla esa mesa chica que siempre se utiliza para negociar todo le vamos a ir agregando tantas sillas como sean necesarias nada más muchísimas gracias bueno esto resaltar de alguna manera esta gesta de resistencia del Bauen es la resistencia que se convertirá Dios mediante en alternativa comienza como resistencia y podrá ser alternativa ese sería lo bueno y la importancia del observatorio los observatorios tenemos porque yo estoy vinculado a alguno la dificultad de no tener recursos financieros entonces muy difícil hoy el trabajo científico para decirlo con cierta lógica sin tener una rentabilidad sin tener algún otro lado pero tenemos que ver como juntándonos ¿no? tratamos de salvar esto pero es indispensable la tarea de los observatorios porque el modelo neoliberal tiene un bagaje de pensamiento que lo lo hace penetrar a partir de su enorme aparato es un monstruo grande y pisa fuerte y entonces nosotros también tenemos que contrarrestar con una solidez de pensamiento y solidez de datos y esos van a surgir observatorios pensamientos personales libros lo que fuere así que me pareció excelente la presencia de ustedes bueno y desde nuestro foro social del deporte queremos apoyar totalmente esta construcción horizontal nos sentimos incluidos sabemos que formamos parte de esto y por eso es la invitación a que ustedes visibilicen este trabajo que se inició formalmente el viernes en la sociedad José Verdi pero que desde hace mucho tiempo los tiene mancomunados y nos tiene a todos apoyando a esta tarea 130230 nos tenemos que ir hoy con el lujo de contar en vivo y en directo con el doctor Néstor Vicente vicepresidente de nuestro foro social del deporte y agradecerle a Cristian Ford y a Ricardo Mayor el canal que sale a sembrar valores todos uno TV TV